El cambio no se hace ya pidiendo cambios al PSOE. Se hace encabezando un gobierno y creo que hay comunidades autónomas, el ejemplo de Cantabria o una comunidad como Canarias, donde el PSOE y el PP han apoyado a otros partidos. Algunos dicen que no les pueden apoyar a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pueden apoyar a Ciudadanos si nosotros les hemos apoyado? No nos toca ahora a nosotros si estamos creciendo. ¿No sería coherente que el PP o el PSOE, si no pueden gobernar, depositaran su confianza en un gobierno de Ciudadanos? Pues eso es lo que vamos a hacer, intentar conseguir un gobierno y sentarnos a hablar, claro. Ese es el contraste de Cataluña. Mientras se hace cola en la sanidad catalana, el señor Puigdemont o el señor Torra viven en el imaginario, en los mundos de Puigdemont, en el que hay una república catalana que no existe. Por tanto, ese contraste es el que hizo que Ciudadanos ganara las elecciones en Cataluña. Porque la sociedad civil catalana, más allá de las elucubraciones y de las ilusiones de los separatistas, la realidad es muy cruda. Y la realidad es que hay listas de espera, la realidad es que no se ha pagado hasta ahora la paga que tenían que recuperar los funcionarios en Cataluña. Y la realidad es que las locuras separatistas han perjudicado a los catalanes, más que a nadie. El problema que tenemos es que el bipartidismo se ha podrido con la corrupción. Y ese es el problema. Y mucha gente ya no confía, porque cree que están más pendientes de los juzgados y de las tramas de corrupción que de gobernar Andalucía o de gobernar España. Así que yo lo único que me puedo comprometer es a no estar despistado con los juzgados, que nosotros no tenemos ningún asunto en los juzgados, y a gobernar Andalucía. Y el señor Moreno Bonillo o la señora Díaz, pues tienen que estar muy pendientes de lo que pasa en su partido y de lo que pasa con sus casos de corrupción. Yo creo que Andalucía se merece un gobierno que esté pendiente no de los juzgados, sino de las listas de espera. Que no esté pendiente de los juzgados, sino de la educación. Que no esté pendiente de lo que diga los ERE o lo que diga un señor en una trama de corrupción, sino precisamente de los problemas reales de los andaluces. Es imposible estar pendiente al 100% de algo si te preocupa otra cosa. Y desde luego a ellos le preocupa más la corrupción o los casos de corrupción que el empleo. Y yo creo que es otro motivo más para ir a votar a Ciudadanos el próximo domingo. Esos casos de corrupción los tienen que explicar ellos. Hoy Griñán ha demostrado precisamente que no puede decir la verdad porque no ha querido declarar ni siquiera en esa comisión. Así que, de verdad, pasemos página de toda la corrupción, tiremos todo eso atrás y abrimos una nueva página. Porque los Albondiguilla, los Bárcenas, las Gürtel, los ERE, los Griñán, los Chávez no pueden protagonizar la vida diaria de este país. Tienen que pasar y formar parte del pasado. Pero tienen que ser juzgados y que se haga justicia. Y si tienen que cumplir condena, pues que la cumplan. Gracias. Gracias.